Ingeniero aeronáutico nacido en Plemcia en 1928. Su mayor éxito fue el desarrollo del sistema FORAN, un sistema para definir las formas de los cascos de los buques, cuyo uso se extendió a 11 países. Destacan también otros proyectos. Estudio de viabilidad de la autopista Bilbao-Beovia, el superpuerto de Bilbao, la alternativa al aeropuerto de Sondica y la construcción de la central nuclear de Lemoiz.